y hoy conversamos con todos los protagonistas de una divertida comedia como usted lo ve en el póster 4p en un solo sofá bienvenidos César Maid quien es actor director y escritor de esta comedia y también Lorena Almanza una de las actrices buenos días buenos días bueno en realidad son cuatro parejas pero le dejamos el título de 4p para que la gente pueda discernir porque somos cuatro personajes pasan cuatro diferentes situaciones que pueden ser tanto payasadas como las pueden cada uno discernir no pero si es una comedia de enredos donde cuatro personajes en este caso se van formando cuatro parejas y bueno todo lo que pasa es una situación actual es una comedia que escribí basada pues en los hechos reales de la ciudad de Miami donde después de la legalización de los matrimonios del mismo sexo pues se abre un abanico pues de opciones y vienen dos personajes de España y Lorena es una de ellas Lorena cuéntanos de tu personaje que pasa ahí bueno es un personaje muy particular porque de estas de estos tres personajes ella es la más clara ella es la que juega ¿qué quiere decirle más clara? ella tiene su objetivo claro ella sabe lo que está haciendo a diferencia de los otros personajes que tienen muchos problemas excelente y ella es la que es picardía ella es picardías por ahí definitivamente vamos a tener un buen tiempo de diversión cuando esta obra se ponga en las tablas de la ciudad de Miami ustedes nos dicen ahora mismo dónde podemos ver 4p en un solo sofá bueno vamos a estar del 22 de septiembre al 25 de septiembre en el teatro de Havana los boletos se pueden adquirir en www.grupoescenas.com y es una comedia donde estamos cuatro actores uno es panameño que es mi caso Lorena es colombiana Mariana capeluto es venezolana y el argentino Rodrigo García Corbacho así que tenemos cuatro acentos y cada uno le pone el sabor de su país y bueno gracias por haber compartido esta mañana en Telemundo 51 y ahora continuamos con más